Don Edwin González es uno de los principales impulsores del Complejo Judicial en Buenos Aires de Punta Arenas y por eso buscamos su opinión tras la noticia de esta semana sobre la aprobación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica a Costa Rica de 470 mil dólares para llevar a cabo el contrato de los estudios que determinen la factibilidad para la construcción de esta obra. Ya cuando se hacen esas clases de, se aprueban las primeras cosas, pues es sumamente, uno se alegra mucho, en mi caso yo me alegro mucho y mis amistades también lo han manifestado porque yo digo que la alegría más grande que a mí me da, la satisfacción más grande es que un servicio como ese se pueda prestar en una región como la de nosotros, la región bronca. El beneficio de ese hospital forense es incalculable. Para González, lo anunciado esta semana es el paso más importante para convertir el sueño de casi 15 años en una realidad y en un corto tiempo. Esa es la base fundamental para creérsela y para saber que ellos tienen que hacer ese trabajo, el banco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un préstamo. Entonces yo diría que sí, pero es un paso fundamental. Ya ese trabajo, repito, ellos lo hacen, pero ya totalmente de acuerdo porque ellos estuvieron con nosotros aquí reunidos y demás. Y todo, hay muy buena voluntad y todo. Y ahora, ¿qué procede en este camino? Una vez que esto ya salga, se haga, entonces ya le digo el presupuesto, el banco ya lo tiene, bueno mejor dicho, faltan estas cosas para dar el sí. Una vez que esté, ya se da, es decir, el sí verbal existe, ¿ya? Por parte de todas las autoridades, lo que sucede es que falta ese punto, ese proceso que se lleva para que ya se pueda arrancar. Ya se sepa que el presupuesto está y que ya tenga, venga la licitación de la construcción y todo este poco, cosas que son lo que siguen, ¿verdad? Aunque es complicado poner fechas, González esperaría que de aquí al 2022 se den pasos muy firmes. Es muy posible que ya en el próximo año eso quede listo, ¿verdad? Bueno, pienso yo, por el proceso, como va. Pero, como usted lo dice, hay cada cosa que aparece, y por qué no decirlo, por política, por voluntad política, por montones de situaciones que se dan en los proyectos, que hacen que se atrasen tanto. Un país como el nuestro, tan lindo, tiene esa problemática, ¿verdad?, y mejor que sea así, que tenga peros, pero lo que no es bueno es que tenga tantos peros para llevar a cabo un proyecto, cuando hay otras cosas que no tienen peros, las hacen a la hora que quieren, el tiempo que quieran y todo eso. El proyecto consiste en la construcción de dos edificaciones, uno para la morgue judicial y la clínica médico forense, donde se brindará el servicio de patología y medicina legal a los pobladores de toda la región Brunca, y la otra para los tribunales de justicia, donde se centralizarán todas las oficinas judiciales que actualmente operan en locales alquilados.